Señores, este es el once de Alianza Lima que va a enfrentar el día de hoy, hoy a las seis de la tarde, en el Inca Garcilaso de la Vega a Cienciano del Cusco, para aprovechar y conseguir una victoria luego de que Universitario no pudiera ganarle a Garcilaso el frío mental. Pero tú te preguntarás, Diego, ¿cuál va a ser el once y por qué estoy viendo un equipo muy chiquitito? Porque Alianza Lima va a jugar con un equipo compacto, ya te lo voy a explicar después, pero primero te voy a dar el once, que hay novedades. ¿Ok? Y vamos a arrancar primero con Angelo Campos en el arco, no me juzgues por los números, Gino Peruzzi va abierto por derecha, es el lateral derecho, Pablo Míguez es el titular, y acá viene, perdóname mi rey, no te vayas a cortar las venas, pero la primera variante. Y es que Santiago García se encuentra lesionado y García no va a poder estar para el partido de hoy, no ha viajado, tiene una inflamación en la rodilla. Y como no tenemos otro central, nuestro cuarto central, que era Míguez, es el titular, Zambrano está lesionado, García está lesionado, Vilches todavía no se recupera, y Montoya está prestado. ¿Quién va a ser el central por izquierda? Yo te voy a decir una cosa, yo creo que va a ser Joao Velásquez. Así te lo digo. Y te voy a explicar después por qué. Joao Velásquez para mí va a ser el central por izquierda, la pareja de centrales, ambos los dos van a estar ahí, abierto por izquierda como lateral, va a estar Ricardo Lagos en el medio, como siempre, Castillo, Bayón, y acá es la explicación, Bayón va a seguir estando acá, uno se preguntaría, pero bueno, bajas a Bayón y juegas con Coch y Castillo en el medio y tal. No. ¿Por qué? Porque para la arriera, Bayón ha sido determinante para poder ser el jugador que se ponga como eje en el medio campo y que libere a los defensores centrales, que libere a la línea defensiva de Alianza. O sea que por Bayón es que la línea defensiva de Alianza está bastante adelantada y procede a realizar presión muy alta. Ya lo hizo en el Cusco, ya lo hizo en Matute, y hoy no creo que sea la excepción. Por eso yo no creo que a Bayón lo vayan a mover de la zona del medio campo. Para mí, Bayón va a jugar de titular en el medio con Castillo. Y reemplazando al otro lesionado, Brian Reina. ¿Quién va? Va a ir Aldair. Tu Aldair, mi Aldair, nuestro Aldair. Aldair Rodríguez. Por derecha, nuevamente, Jairo Concha. Por el centro, el que dijeron que estaba lesionado y que no viajaba, pero bueno. Hablo de Cristian Cueva en el 4-2-3-1, bien compacto. Y de nueve, el que por fin se sacudió y se secó de la mecha bojada que tenía, porque ya la volvió a prender Hernán el Pirata Barcos. ¿Por qué? Porque todavía, todavía, Pablo Zabac todavía no está del todo recuperado. Pero básicamente, es esta la formación. Es Campos en el arco, Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Velázquez, el Potrillo, Lagos, Bayón, Castillo. ¿Por qué Bayón no de central? Porque Bayón te va a dar mucho más como eje cuando Castillo quiera subir y bajar, ¿no? Porque no es un doble seis, sino es un Castillo que sube y baja. Y un Bayón que te da el eje para recibir de espaldas, para rebotar la pelota, para hacer un pivote, para poder lanzar, etc. Luego, Aldair por izquierda, reemplazando a Reina. Concha por derecha, como lo hizo también en el partido pasado y también contra Cusco. Cueva de enlace y arriba Hernán el Pirata Barcos. ¿Es la primera vez que Velázquez y Míguez van a estar jugando y compartiendo Saga Central? Probablemente sí. Probablemente sí. Ponemos a Velázquez porque no hay otro jugador. Y porque en la lista de convocados no aparece otro jugador más. Así que es por eso que tenemos esto acá, lo que estamos viendo. Es por eso que la hay alta probabilidad de que este sea el jugador que vaya a reemplazar a Santiago García. Porque el resto está totalmente confirmado. Pero seguramente jugaremos de esta manera. Así que, mi querido Príncipe de Persia, yo quiero que tú me digas a mí qué piensas al respecto. ¿A quién cambiarías? ¿A quién no cambiarías? ¿A quién pondrías? ¿Quién crees que debería jugar? ¿Quién crees que no debería jugar? Yo te mando un abrazo hermanito lindo. Y como siempre, si te gustó el video, deja tu like. Suscríbete al canal que ya estamos rumbo a los 17.000. Deja en los comentarios aquí en Campeonías. Y arriba alianza toda la vida, papá. Cuídate mucho.